Resumen Código Génesis, Christopher Forrest. En las oficinas de Triad Genetics, el premio Nobel Joshua Ambergris ha sido asesinado. Con él desaparece no sólo uno de los mayores expertos mundiales en genética, sino también lo que iba a suponer la culminación de sus largos años como investigador, el descubrimiento de un código lingüístico oculto en el genoma humano. Antes de morir, sin embargo, Ambergris envió a su antiguo colaborador, Christian Madison, un mensaje cifrado con los últimos logros de su investigación. Sumido en el duelo por la muerte de su hijo, Madison lleva tiempo alejado de la extraordinaria investigación en la que estaba inmerso su viejo amigo y mentor, pero ahora cuenta con la oportunidad de rendirle un último homenaje, revelando la verdad que Ambergris se negó a llevarse consigo a la tumba. Para ello cuenta con la única ayuda de Keith, un auténtico genio de la informática, y especialmente de la doctora Grazen Guggen, investigadora adjunta del proyecto de Ambergris y también una de las principales sospechosas de su asesinato. Madison y Guggen deberán embarcarse en una carrera contrarreloj para desentrañar una compleja serie de mensajes cifrados, de monumentos y leyendas ancestrales que hablan de una civilización desaparecida antes del surgimiento de la historia escrita y que parece reclamar al mundo que su voz sea de nuevo escuchada. Para lograrlo deberán echar mano de su sagacidad y de su capacidad para colaborar, y sobre todo tendrán que hacer frente a una todopoderosa organización que acecha en la sombra, dispuesta a todo para que aquel mensaje jamás vea la luz y seguir acallando de ese modo los ecos de un pasado olvidado cuyos vestigios empapan a todas y cada una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, y que parecen latir en el mismísimo genoma humano.